III YAAt Natasha Laень LaNoma Panamallena on the floor Como a cow Como a cow Rendo kira Me vieja a cacucora Rendo kira Me vire ca cungora Rendo kira Mira como en la gura Rendo, 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 rendo Rendo kira Me vieja a cacucora Rendo kira Me vire ca cungora Rendo kira Mira como en la gura Endo, 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 endos, endokira Endokira, endokira, yi kibuga kila buttingu kino mupira Difanyeka adotajugumira, nu nganyá mbagango nachomavanguhumaria Uyunzo nono nizo ziyugati, leka kuigira laboso ingotutati Nu wala konakúye nagashate, ingotugi nandavu utisenugundi Nama zapita guru mugeru vakunyo Nazima nitera wa fisi abdomino Hagia manyama yu musuma na ezwa ni nyundo Gandhi vudi yinyamigyoshwa nivirungu Namukinu tagira esho fema Tetema ngakumga kwa nyamugigima Denoma manasafiega wanyama nyama Umukinyi mniza wone kamuri antrenema Hendo kira Hendo kira Hendo kira Hendo kira Hendo Hendo kira Hendo kira Hendo kira Hendo Umunyo wa mugyo niori e muke Ndaku satura bukende buke buke Na menyele kukini amuri starte Nyonera bawa we wanzanye muli starte Nichogitu mashiste muki uga Mwakwa ma Hama na wengoni gawanye Yama nyama Kandari we wanzanye Mummikino yo wa derby OK, OK Lekanfe kugeana gezangu yuyu mupira factor Ariko, umenye kuitamji na motamenye reyufunika Rekangwize, ndabi usho boye Nuguru ya mapoto, wenji zivzi ushaka Hendo kira, habio shaka kukora Hendo kira, habio reka kungora Hendo kira, habio kumena gura Hendo, 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 hendo Hendo kira, habio shaka kukora Hendo kira, habio reka kukora Hendo kira, habio kumena gura Hendo, 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 hendo kira Hendo, 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 h